La serie Mate 50 consta de 4 modelos, el Mate 50, Mate 50 Pro y Mate 50 RS Porsche Design. El cuarto modelo es el Mate 50e, que es bastante similar al Mate 50, solamente que trae un procesador de menor calidad. Se ha detectado en el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información 3 case para comunicación 5G de la serie Mate 50. Los modelos son SY108-618, SY108-658 y SY108-688. De acuerdo a estas filtraciones, estos modelos corresponden a case para la serie Mate 50. El fabricante es Shuyuan Technologico LTD. Con esta filtración, se confirma que la serie Mate 50 admitirá fundas o case 5G. El precio de esta funda para la serie Mate 50 será de aproximadamente 110 o 130 dólares. Este es el mismo precio que el anterior estuche de comunicación para la serie P50. El P50 Pro utiliza un chip eSIM y un modem 5G integrado en el case del smartphone para actualizar la red de telefonía móvil de 4G a 5G. El desarrollador y productor es la empresa Sogyalink. Los datos de configuración oficiales muestran que este case 5G pesa 52 gramos y el grosor de la superficie grande es de 3.2 milímetros y tiene dos opciones de color, gris claro y material terminado en piel. Una certificación muy importante que Huawei también está sacando en la serie Mate 50 es su tecnología en el display Kunlun. Huawei sabe perfectamente que hay un gran problema en los smartphones de alta gama. Llámese de Huawei, de Samsung o de la compañía que tú quieras. Realmente son bastante frágiles los smartphones. Yo tengo conocidos que un smartphone de sus rodillas se les ha resbalado cuando están en el sofá y se estrella el display. La mayoría de los daños se producen al momento de la caída. Por lo tanto, la compañía idea una solución que proteja el smartphone y que también lo mantenga seguro en la mayoría de los escenarios. Huawei, en la presentación de la serie Mate 50, presentó la tecnología Kunlun, que tienen terminado en dos versiones de cuero liso para la serie Mate 50 Pro. Por supuesto, te aclaro, tienen precios más elevados que las versiones normales. Huawei ha informado que estos vidrios pasaron por 24 horas de crecimiento de nanocristales alta temperatura, 108 materias primas microcristalinas, métodos de procesamiento de paneles y un proceso de fundición de metales preciosos de platino a 1,600 grados. En consecuencia, las partículas mejoradas y los nanocristales resistentes de este display Kunlun protegen al smartphone y lo hacen bastante resistente a caídas y grietas. Además, Huawei ha impuesto elementos muy intensos en estos display. El resultado es que este material es tan sólido como una roca y protegerá el smartphone en todos los escenarios. Por otro lado, estos display han obtenido la certificación suiza 5 estrellas a resistencias y caídas. Por lo tanto, incluso después de dejar caer el smartphone, más de 10 veces el dispositivo seguirá siendo el mismo. A toda costa, este display Kunlun mantiene el display fuera del peligro. En estos aspectos generales, Huawei ha hecho que sus smartphones de la serie Mate 50 sean bastante resistentes e intensos contra todo pronóstico en el entorno y fáciles de usar o prácticamente tú no te das cuenta que tienes esta tecnología Kunlun. Para todos aquellos que me han preguntado el por qué Huawei no ocupa Corning Gorilla Glass, ¿tú crees que después de desarrollar la tecnología Kunlun necesita de Corning Gorilla Glass? Creo que sabes la respuesta. Bastantes personas y la comunidad de Aarón que hay de nuevo me han preguntado bastante sobre el Mate 20 Lite, uno de los smartphones más vendidos y millones de unidades vendidas por parte de Huawei. Te confirmo que EMUI 12 ya está llegando a la serie Mate 20 Lite. Este es un dispositivo de gama media que tiene 3 años en el mercado y ahora recibe EMUI 12 directamente de la versión anterior de EMUI. EMUI 12 ya está disponible en los smartphones Mate 20 Lite para el mercado de Europa en la versión de compilación 12.0.0.226. En particular, la actualización llega al mercado de Inglaterra con el mismo número de compilación. La principal actualización de software viene con muchas características nuevas para brindarle una excelente experiencia de usuario. La interfaz de usuario se ve más vibrante con nuevas animaciones y el peso de la fuente se puede personalizar. Hay un panel de control totalmente nuevo, un nuevo sistema de archivos distributivos y muchas de las características que seguramente mejorarán el funcionamiento del smartphone. Además, hay una nueva sección en Device Plus en el panel de control para la colaboración de videollamadas. Así que EMUI 12 ya está disponible en el mercado global para la serie Mate 20 Lite. Huawei ya liberó el parche de seguridad de septiembre 2022 para las versiones de EMUI 12. Este ha salido inicialmente para la serie Mate 40. Yo te confirmo al tener un P40 que también ese parche de seguridad ya le llegó al P40. Quiero aclararte y recalcarte porque muchas personas me preguntan de smartphone de gama media y smartphone de la serie Y o inferiores por los parches de seguridad. Para esos smartphones de gama media y gama baja actualizan de forma trimestral. Recuérdalo, actualizan de forma trimestral. Solamente la alta gama de Huawei actualiza de forma mensual. Gama media y gama baja solo de forma trimestral. La lista para actualización a EMUI 12 es la siguiente. De forma mensual, actualiza la serie Mate 40, el Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro para redes 5G y la Mate XS. De la serie P, actualiza el P40, P40 Pro, P40 Pro Plus, P50 y P50 Pro. De forma trimestral, la actualización de septiembre 2022 llegará a el P40 Lite, P40 Lite 5G, P40 Lite E, P30, P30 Pro, P30 Lite, P Smart 2021, P Smart 2020, P Smart S, P Smart Pro. Para la serie Nova, actualiza el Nova 9, Nova Y60, Nova 8, Nova 8, Nova 7 5G, Nova 7 SE 5G y Nova 7i. De la serie Y, actualiza el Y5, Y6P, 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 Y8P, Y8P, Y8S, Y9P, Y9P, Y9A, Y9S, Honor 30, Honor 30 Pro Plus, 30i, 30s, Honor 30 Pro, Honor 20e, Honor 20i, Honor 20s, Honor 20 Lite, Honor 9a, Honor 9c, Honor 9s, Honor 9x Lite, Honor 10x, Honor 10x Lite. De las tablets, actualiza la Maypad Pro, la Maypad T, Maypad T10s, Maypad T10 y la Honor B6. Los últimos que te he mencionado, recuérdalo, actualizan de forma trimestral. Toda la serie Nova, los Honor que mencioné y la serie Y, actualizan de forma trimestral. Por favor, recuérdalo, porque es una pregunta muy recurrente y debes de ubicarte en qué gama pertenece a tu smartphone y es como Huawei lo va a actualizar. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si el contenido es de tu agrado, por favor, te invito a que me ayudes a difundirlo más. Gracias y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!